La firma de los abogados, ¿no te acuerdas que te metí el coche? Y te metí el coche. Luego lo quité, era el pequeño. ¿Cómo se llama la aplicación? El parking, eso es una maravilla. ¿Qué te va a tener para todo Madrid? Para todo Madrid y eso. Que nos conozco a este día. En Madrid, con la máxima 앞에 el desierto de la temperatura de los abogados, sematicó 40 grados. Como te lo confirman que la granja de la presidenta de Madrid se salió en la carrera de los abogados. ¿Qué te va a tener para todo el barca? ¿Has visto? ¿Eso, tú? ¿Qué te va a demostrar? ¿Qué te va a tener para todos los abogados. No olvides suscribirte al canal y suscribirte al canal y agradezco a todos por el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.